Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y acaso le cierran la puerta a la América, Toluca no negociaría la salida de Alexis Vega. Como te hemos informado anteriormente dentro de la búsqueda de reemplazos tanto para Julián Quiñones como para Jonathan Rodríguez, América ha puesto en su lista de opciones el nombre de Alexis Vega, una opción que ha generado mucho ruido y que está bajo análisis por la directiva como por el cuerpo técnico de Yardiné. La opción está sobre la mesa sin ser la prioridad, aunque desde Toluca ya han establecido su postura y todo indica que no se plantean el traspaso de Alexis. Toluca se está moviendo dentro del mercado con la meta de formar un plan del ganador, de ahí los fichajes de Gallardo, un confiable de la liga, Luan, leyenda del Palmeiras y de un enorme delantero como lo es Paulinho, por tal motivo, la gerencia no quiere tocar a su hombre clave y Vega es uno de ellos. Tiene la confianza total de Paiva, técnico de los Diablos, quien en su esquema tiene a Alexis como socio inmediato para el ex delantero del Sporting Club de Lisboa. En ese punto, América no ha presentado ninguna oferta por Alexis, ni tampoco ha intentado al jugador a través de su manejo. Todo queda en un interés de parte del club campeón de la liga MX, sin embargo, parece que dicha atracción no llegará a muchos más, pues la postura de los Diablos Rojos es clara. Total resistencia a los millonadas que puede ofrecer el campeón de México, por quien el torneo pasado fue su mejor futbolista y por mucho. Por otro lado, Emma Ochoa Promesa de la MLS es ondeado por grandes de la liga MX. MLS siguen volteando a ver en los Estados Unidos en búsqueda de jugadores para reforzar sus clubes, optando por los futbolistas de doble nacionalidad que no llegan a ocupar plaza de no formado en México. Y bajo ese guión, el portero Emma Ochoa Promesa del San José Airways podría aterrizar pronto en el Balón de Azteca, pues es ondeado por varios clubes de acuerdo al reporte de jóvenes futbolistas MX. El portero mexicoamericano de 19 años estaría en el radar de varios clubes importantes de la liga MX, por lo que no sería nada extraño que continuara su desarrollo dentro de las filas de clubes como América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Juan o Toluca FC. Es así que Emanuel Ochoa está cerca del fútbol mexicano e incluso se podría ver su llegada en este verano. Me comentan que en un grande de la liga MX lo quieren con mira al futuro. Emanuel Ochoa, portero de 19 años de edad, ya hizo su debut como profesional con el San José Airways. Actualmente es seleccionado mexicano y estadounidense. Refuerzos mexicanos desde la MLS a México, publicó a la fuente. Por otro lado, el periodista Tom Borger pone a Emma Ochoa más cerca del América, Chivas o Rayados de Underrey, incluso con posibilidades de cerrarlo antes del 1 de julio. Otro nombre de la MLS en el radar de los clubes más importantes de la liga MX, San José Airways GK. M, Ochoa, Club América, Chivas y Monterrey, todos dando vueltas en serio. Puede firmar un acuerdo previo al contrato del 1 de julio, cuyo contrato expira a fin de año. Ochoa de 19 años ha representado a equipos juveniles de Estados Unidos y México. Tom Borger. Ochoa ha sido seleccionado por el USMDT en categorías sub-15, sub-19 y sub-20. Mientras que por México ha jugado en la sub-16, sub-18 y la misma sub-20. Él nacido en Salinas, California, apenas está tasado en 100.000 euros, pues tiene escasa participación en el San José, donde apenas jugó un partido en el US Open Cup 2024, colgando el cero. Clubes como Chivas y Toluca han comenzado a ver el mercado de la MLS como una opción, sobre todo para cazar talento juvenil. Pues en este mercado, el rebaño ya ha cerrado varias operaciones, comprando jugadores para el CD Tapatío y la Sub-23. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.